Hola a todos, estamos en Minecraft, en un servidor bastante bueno, hosteado, es una network, bueno, este server, el survival, bueno, son distintos servidores, en el que, bueno, hay dos servers, que son survival y minijuegos. Bueno, ahora mismo el minijuego está, no se ha terminado, se lleva ya semanas abiertos, bueno, semanas abiertos, y bueno, parece que va bien, tiene muchas cosas, tiene a mascotas, los minijuegos son muy variados, no hay lag, survival está muy bien con unas cositas que ya lo digo después. Bueno, como veis aquí, el, se llama Luthor Games, está, reforma, se puede jugar a Beta de Towers y Beta de Hunter Games, pero, les favoran más, muchos más minijuegos. Suponiendo para que esto es el lobby, tenemos, bueno, hay un apartado que son para zonas youtubers, que son esas personas que suben vídeos, suben vídeos y que tienen más de mil suscriptores. Se quedan, se haría, su, rango sería youtuber, ya después estamos en el grupo de los staff, que son, como los dueños del, no sé, pero, bueno, dueños, el dueño es el, Lucas Metralla, la admin jefa, Ash Lopen, el administrador jefe, eh, Modivilla, después hay otros moderadores globales, un admin, otro modelo global, y los mods, en el que me incluyo a mí. Bueno, pues ya, vamos por aquí siguiendo. Vamos a traerse el survival, como en el minijuego no está disponible. Bueno, ¿ves? Tiene mucha variedad entre pvp, parcelas y pvp, hay muchos sitios para, bueno, hay muchos lugares donde puedes pvpear, los youtubers tienen una, por sí, ventaja, tienen un mundo aparte, en el que pueden construir, grabar sus vídeos, muchas más cosas. El server tiene su tienda oficial, en el que podrás comprar rangos, objetos, mascotas, también puedas comprar pases para poder ir a determinados sitios. El server tiene, más o menos, pocos eventos, ¿sabes? Porque está el server, está viendo, se está todavía configurando cosas. Y, bueno, vamos a ver las parcelas, hay parcelas muy bonitas. Por aquí, por aquí, por aquí. Mundo, bueno, mundo modalidad, parcelas. ¿Ves? Las parcelas son gratis, no, no, ninguno, puedes, con el comando plomé auto se te asigna una parcela automáticamente, ¿sabes? Bueno, esta es la parcela de Moivy, el admin jefe programador. Se ve que es una casa bastante bonita. Os voy a enseñar mi casa, bueno, sí, mi parcela. ¿Veis? Podéis venir todas las veces cuando queráis, me mandáis TPA y yo os vengo y la veis. Otra cosa. ¿Cómo era? Bueno, que las parcelas, hay muchas parcelas, puedes tenerla, bueno. Ah, solamente puedes tener una parcela por miembro. Como veis, aquí es miembro, después si te compras algún rango como B, B, Más, Exclusive, bueno, B, B, Más, Elite o Exclusive, se te cambia de miembro al rango que tú compres. Hay un nuevo rango que se llama Ultimate, Ultimate, que es mucho más exclusivo, ya después yo le lío un poco la página web, la IP, y toda la información que necesitéis. También podéis comprar objetos, dinero, diamantes, ciudades, que se dividen en, no sé, no me acuerdo, pases, que también os he dicho. Bueno, para terminar el vídeo, vamos al spawn. Bueno, esto a ver si lo leí, ¿sabes? Si necesitáis ayuda, con poner, bueno, ponéis ticket, ¿sabes? Sí. Bueno, no. Vale. A ver si ya, bueno, ¿ves? Ha creado un ticket. Bueno, ya lo que cuesta los rangos ya lo veréis vosotros. Portal, vale. Bueno, aquí ya termina el vídeo, como no puedo poner la contraseña. Bueno, danle a like, suscríbanse, y por supuesto, de entrada al server, que es muy bueno.